¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pero pensarán que por tu culpa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras seco mi charco el miguera floreando y ándale Pero si cuando seco mi charco el miguera floreando y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale добro gente inmayinan furracheras y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Ensinan C��라